Saltando en el aire, estirando el brazo Tirando triples como hace campazo Yo manejo really, prendiendo un feeling Haciendo lo que me gusta, yo me siento chillin' Saltando en el aire, estirando el brazo Tirando triples como hace campazo Yo manejo really, prendiendo un feeling Haciendo lo que me gusta, yo me siento chillin' Me siento chillin', quemando la moña Todo está conmigo, yo estoy puesto pa' la doña Encendido, dispuesto en el caserío Siempre flexil y bendecido Dispuesto siempre a lo mío, pa'l de fotos en la red Pegando por la city, estoy en otro level Yo sigo encendido, solito yo me río Estoy por la calle, sin vista yo me guío Ando por la ida vaciando Siempre con la music en el mundo volando Todas quieren verme, solo sigo trabajando Rebota la night, ellas siguen flotando Tengo flotas diferentes, todo tipo de gente Marco la diferencia, manejando esta esencia Esto no es un género, ni tampoco es ciencia Esto es un sentimiento, no aparenta Saltando en el aire, estirando el brazo Tirando triples como lo hace campos up Yo me nido, really, andiendo en Philly Haciendo lo que me gusta, yo me siento chillin' Gida, gida, la pelota en mi ego Gida, gida, no me creo tan bueno Rima, rima, subo en busca de este juego Tidam, Tidam, hey A nadie le ruego, sigo con mi ego Quieren pasarme y yo los bloqueo Yo no pararé de hacer lo nuevo Sé manejarme en todos los ritmos Happy my way, me siento feliz Mirando al cielo, yo sigo aquí Lo estoy haciendo, conquistando el beat Soy mi productor, sacándole el tiz Ponce, escuchalo como suena Marcando la diferencia Ponce, hey Jala, no me encuentro esta esencia Lonely, you're so funny